¡Ey, peña! ¡Os cuento! Vaya movida lo de pasar de fase. Te sale más al cuenta empadronarte en otra comunidad que cumplir los criterios que pide el gobierno. En Valencia no han dejado pasar. Están los hosteleros contentos. Habían comprado género pensando que iban a poder abrir, ahora no les dejan. Están teniendo que regalar el producto a ONGs. Producto premium, ¿eh? Ahora mismo, en Valencia, hay ONGs con 3 estrellas Michelin. He visto comedores sociales con 5.000 opiniones en Tripapaison. Chimo Puig ha dicho que no vale cambiar las normas a mitad de partido. Bueno, ya se engañan hasta los del mismo equipo. Me he descargado el documento del Ministerio de Sanidad donde dice los criterios para pasar de fase. Porque cuando lo explican los políticos, no lo pillo. Yo no sé si es que no pongo bien los subtítulos, pero no me aclaro. Entiendo mejor a la chica del cuadrito, la del lenguaje de signos. Que hay veces que parece que sea un árbitro de fútbol americano, ¿eh? Yo padezco por ella. Cuando se ponen los políticos a hablar en su idioma, que si PCRs, que si FIS, que si porcentajes... Mira, le faltan brazos para poder explicarlo todo. El procedimiento para pasar de fase es el siguiente. Los técnicos de las comunidades autónomas redactan el documento. Se lo pasan a los políticos de las comunidades autónomas. Los políticos de las comunidades autónomas proponen pasar de fase al comité de expertos que ha puesto el gobierno. El comité de expertos que ha puesto el gobierno analiza los documentos de los técnicos. Le explica sus conclusiones al gobierno. Y el gobierno decide si pasas o no pasas de fase. Digo, hombre, es que así es imposible. Porque desde que sale el documento de las comunidades autónomas hasta que llega el gobierno, vete tú a saber. Igual en Valencia han solicitado pasar a la fase 1 y al gobierno le ha llegado que queremos volver a celebrar la Fórmula 1. Porque mira, mira, mira mientras está pasándolo el coronavirus la que han montado en Valencia. No me digas que no parece el circuito del Mario Kart. El caso es que me he estado leyendo el documento del Ministerio de Sanidad. Y hay factores como la velocidad, la transmisión, la curva. Que digo, esto nos lo va a tener que explicar Fernando Alonso. Básicamente están resumidos en tres grupos. Transmisión. Que ahí te pones a leer y lo flipas. Porque el primer criterio es el RT. Que digo, ¿eso qué quiere decir? Que si Pedro Sánchez te hace retweet, pasas. Y si no, no pasas. Es broma. Quiere decir la reproducción según el tiempo. Básicamente lo de la transmisión es, en los últimos días, cuántos casos has tenido positivos, cuántos sospechosos, cuántos sospechosos has hecho los test y cuántos no. Básicamente, cómo se transmite el virus dentro de tu comunidad. El segundo criterio gordo, la gravedad de los casos. Cuántos casos tienes en el hospital, cuántos en la UCI, cuántos han fallecido, cuántos se han salvado. Porque, ojo, tenemos médicos premium, ¿eh? Hay hospitales que han salvado a todos los que han entrado en la UCI. Bueno, el director de ese hospital tiene que ser Gandalf mínimo. Y luego, el tercer criterio gordo es la capacidad que tenga. Para detectarlo y para responder. Número de camas, número de camas UCI, capacidad para hacer test. Esto me ha flipado. El gobierno exigiendo a las comunidades que hagan test. ¿Qué te parece? El gobierno exigiendo que hagan test. Luego lo voy a decir. El gobierno exigiendo que hagan test. Ese es el chiste. Y luego, también es muy importante la capacidad que tengas para manejar la residencia de mayores. En fin, que yo me he tenido que hacer un Excel. He puesto la velocidad de transmisión, dividido entre la gravedad de los casos, multiplicado por el porcentaje de test realizado, menos el número de residencias de mayores, y me ha salido que Hacienda me devuelve 86 euros. Y, ojo, que por si todos estos criterios no parecían suficientes, al final está la letra pequeña, que dice que, además de todos estos criterios, se valorará todo lo demás protocolos y procedimientos relacionados con la epidemia. Vamos, que ya os lo digo yo. Pasan de fase los que el gobierno quiere. Y punto. No le deis más vueltas. Pero bueno, así estaré. Pa' contarles cosas. ¡Que fache falta! ¡Orsa y amunt!